reclamo de diafragma se trata de exhalar no de inhalar como si estuvieran enchilado porque luego se lo van a tragar a ver hay personas a las que se les está dificultando utilizar lo que es el reclamo de diafragma en ocasiones no queda lo que es el diafragma en la parte de arriba del paladar entonces hay que recortarle un poco un milímetro dos con las tijeritas y lo vuelven a poner hasta que embone otras ocasiones no hay que recortarle hay que nada más humedecerlo mojenlo con saliva traerlo cuatro ocasiones para que esté húmedo y se pegue al paladar muchas veces no tiene que estar hasta mero atrás del paladar imaginemos que este es el paladar muchas veces no tiene que estar hasta acá hasta atrás supongamos que esto es el frente del paladar y esta es la concha que tiene el paladar nuestra lengua lo que hace es tocar el látex cuando exhalamos y tocamos el látex y es con lo que hacemos los sonidos entonces muchas veces no va hasta atrás porque hay gente que me dice no es que me lo pongo y lo ando ahí queriéndome lo tragar y se me está pasando muchas veces es más adelante según el roofing o el techo que tengan ustedes ahí en su paladar muchas veces es muy plano el techo del paladar otras veces es muy cóncavo otras veces tiene la concha hacia atrás muchas veces hacia adelante muchas veces es en caída de gota según el tipo de paladar yo lo utilizo un poco más al frente para las personas que no les sale canto del guajolote haganlo así y no estén batallando para hacer el canto porque yo lo hago diferente yo lo hago con la lengua los mismos yelps con los mismos yelps hago yo el canto del guajolote se te va a dificultar si en ocasiones van a estar batallando para sacar los tonos pero esto es cuestión de práctica no más me van a quedar sonsos con tanto sacudida la cabeza es práctica nada más les hago este vídeo cortito para que vean cómo me coloco yo el paladar el defragma en el paladar es práctica nada más les hago este vídeo cortito para que vean cómo me coloco yo el paladar el defragma en el paladar y para que entiendan cómo lo van a usar porque ya hay varias personas que me han pedido la de diafragmas y me mandan un mensaje no es que ya casi me lo paso me mando ahogando no es hacia adentro otras personas lo estaban utilizando mal lo estaban utilizando al revés si y por eso no le salían los sonidos este es nada más cuestión de práctica cualquier duda que tengan ya saben al whatsapp que aparece al final de los vídeos hay que darle a practicar aunque se enoje el vecino